La historia que veremos a continuación es realmente increíble, fantástica y terrible. Se desarrolla en las ciudades a tipo, donde nos aseguran que José Ricaldi, un joven guía turístico, ha sido poseído por el espíritu de la Elmama. Es el espíritu de un niño asesinado que toma la forma del ave del mismo nombre. Muchos creen en ellos, mientras que otros aseguran que son producto de la imaginación popular. Digan lo que diga, eso pertenece a toda la parte de una leyenda de la mitología amazónica. Cristian Bayro y Gonzalo Garavita estuvieron con él y sus familias y se quedaron realmente sorprendidos en el estado que se encuentra este joven. No les cuento más, vamos a ver la nota. ¿Y tú quisieras algún tipo de ayuda profesional de Lima? Quizás que te consigamos un médico, un psicólogo o de repente un chamán. No, ya no quiero, no quiero. Pero Lucho, estamos para acá para ayudar. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Ya, 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 ya. A partir de las dos, hay un duende, un pequeño ayamama. ¿Quién se le llama más acá? Es un espíritu de un niño. ¿Y usted ha escuchado algunas historias acerca de la ayamama? Sí, he escuchado que cuentos acá en el puente, por ahí llorar, dice. Un niño dice que se le ve. Sí, sí, hay un niño, dice, una de un niño que estaba llorando en ahí. Según Pepe, nuestro guía, me dice que por acá es donde habita la ayamama. Inclusive se puede ver como una cueva, ¿verdad Pepe? Sí, ahí está yo. Como si alguien habitara por acá, ¿verdad? Porque todas las ramas están a un costado. Sí. En el sexto día hemos registrado historias, por decirlo menos, extrañas y asombrosas, como la mujer que se creía a Jesús. Yo soy Jesúsito, me llamo Jesúsito. ¿Tú eres Jesúsito? ¿Tú eres Jesús? Yo soy, me llamo Jesúsito. Y hace unos meses cubrimos el caso de un muchacho poseído por una sirena. ¿Qué viste debajo del agua? Abajo del agua, abajo del agua hay como una ciudad. Pero yo no entré a ciudad. Porque si yo entraba a la ciudad, ya no iba a volver. Posiblemente mi cuerpo hubiera muerto. Esta noche, en el sexto día, desde Satipo, Junín, veremos el caso de un hombre quien asegura haber sido poseído por el espíritu de la ayamama. El ayamama es el espíritu de un niño asesorado. Que se ha asesinado hace muchos años y que tendría la forma de esta ave selvática que recibe el mismo nombre. Al sexto día, viajó a Satipo, Junín, para conocer la increíble historia de José Ricaldi. Guía turístico de esta parte de la selva central, quien asegura haber visto a la ayamama y, peor aún, que su espíritu habita en él. De ese niño que le conocen o lo llaman como ayamama, se apareció allá en una casa. Un restaurante antes que era. Era algo como un niño, pero una voz medio de viejo parece. Es algo que no se puede explicar en totalidad. Y tú lo viste, y eso ha afectado tu vida, tu personalidad inclusive. Te afecta en todo el sentido porque ves cosas, dices a alguien, estoy viendo y no te creen porque no lo ven. ¿Tú lo ves? Sí, sí, yo lo veo, pero a otra persona le digo, mire, ahí está, mira, no hay nada. Y eso es algo que te aterra porque tú puedes ver, puedes estar al lado de una persona y esa persona no ve, ¿no? Es lo más aterrador, o sea, puede estar durmiendo a su lado, gritando, te está pasando cosas y aunque le dices, no puede hacer nada. Es lo más aterrador. ¿La gente te cree? No, por lo general, la mayoría cree que uno está loco. Sus amigos que se contactaron con nosotros dicen que José es otra persona y que muchas veces al día se desconecta y a veces ve hasta cosas muy raras. Bueno, vamos a cruzar el puente colgante con el amigo Pepe, quien ha accedido. ¿Qué pasó, Pepe? Bueno, el amigo Pepe. ¿Está viendo algo, Pepe? Bueno, nos habían informado de que él, su personalidad ha cambiado bastante y suele hacer este tipo de cosas, como que se cuelga y empieza a tirar piedras al monte. No sé si Gonzalo puede captar lo peligroso que es cruzar este puente. Sin ningún temor de caerse, este presunto poseído por el Ayaymama cruza el río como si nada y es en este mismo puente donde el alma del niño se presenta. A partir de las dos hay un duende, ¿no? Un pequeño Ayaymama. ¿Quién es el Ayaymama exactamente? Es un espíritu de un niño que de repente ha muerto acá, ¿no? O accidentalmente o en algo, ¿no? ¿Usted también ha escuchado casos de este famoso Ayaymama? Sí, también. ¿Cómo es más o menos? Es un niñito, es pequeño. ¿Dice que para en el puente? Sí, es que es en la parte de la noche lo que pasa en la mayor parte. ¿Usted cuando lo ve no cruza? No, ¿cómo cruza? Porque es la mía de eso. Esa es la casa abandonada donde este conocido guía vio el alma del Ayayaymama. Yo entré aquí a ver el lugar, ¿no? De aquí del fondo había una voz como de un niño, pero terrorífico. ¿Escuchaste la voz de un niño? Sí. ¿Para dónde? Medio de aquí del fondo salía. Entonces yo creí que era un niño. Se reía, solamente se reía. Algo en eso, pero como si llorara un bebé, un niño, ¿no? Pero no se podía diferenciar. Traté de mirar, buscar, ya era tardecita y no había nada, ¿no? Busco por aquí, los sonidos venían de todas partes, ¿verdad? Y ahí en la puerta aparecía un niño y estaba algo así, así. Y como quien se burlara o te trataba de ridiculizar, ¿no? Me dio miedo y yo traté de salir, o sea, traté de salir rápido un poco, me quedé otra atónito. Y cuando yo estoy por salir, siento que alguien me agarra, así, con fuerza, o sea, con fuerza y me golpea. Yo trato de salir, pero recibo golpes, golpes, pero de la nada, o sea. Como si alguien te estuviese agarrando para que te quede. Ah, exacto, ajá. Te esté agarrando y te está golpeando, o sea, no quiere que te vayas. Después del golpe me quedé así. Ya no, ya no, ya no supe nada más. O sea, me quedé así. José tiene la mirada perdida, está perturbado. Al estar cerca de él, la sensación es la de tener cerca a un hombre que algo vio, que es un trauma que le dura hasta hoy, algo que desespera a sus amigos. Y tú quisieras algún tipo de ayuda profesional de Lima, quizá que te consigamos. No, ya no quiero, no quiero. Pero Lucho, estamos acá para ayudar. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero. Ya, 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 ya. Tranquilo, tranquilo. Bueno, Pepe se ha sentido un poco mal y su amigo Lucho se lo está llevando para calmarlo un poco y seguir con la entrevista. Directamente de Lima hemos tenido a bien llamar a nuestro amigo, el parapsicólogo y maestro Elvis Cruz. Hemos comentado del caso de José. No sé, tú lo has visto, ¿cómo lo ves? Muy mal, muy enfermo, está como oído, está como si estuviera en otra parte prácticamente ese muchacho. He detectado que hay un demonio en su cuerpo porque él no ha sido así. Y hay que sacarlo mediante bajo un acto de espiritismo. Va a ser prácticamente un exorcismo. Vamos a hacer un acto de exorcismo ahí en la casa donde él obtuvo ese espíritu maligno. Bueno, estamos esperando a que sea ya de noche para poder hacer una sesión. Y Pepe como que se desconecta, como que se va, se pierde. Nos ha sugerido a su amigo Lucho que lo dejemos solos, pero vamos a ver qué va a hacer. Parece como que se pone a buscar a la yaimama entre los árboles. Nunca nos imaginamos el estado de perturbación de este guía turístico, pero que necesita ayuda, la necesita y de todas partes. Ya está oscureciendo en el puente Guanacaure, donde aseguran varios vecinos, aparece la imagen de un niño con ojos brillantes, que se trataría del hayaimama. La noche dejaba caer su velo de oscuridad y esa era la hora de intentar darle cierta tranquilidad a nuestro personaje. Estamos dentro de la casa que hemos denominado casa de la yaimama, saliendo de murciélagos. De día esta casa abandonada provoca mucha repulsión y malas vibras entre nosotros. De noche era casi imposible permanecer en ella. Un ambiente apropiado para un exorcismo a la peruana. Bueno, a pedido del maestro Juan Cruz, hemos abandonado la casa, la casa de la yaimama. Y adentro intentan curar a José, el guía que fue poseído por el hayaimama. En nombre de padres. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gresos! ¡A los lugares! ¡A los lugares! ¡Gresos! ¡A los lugares! ¡Árlanos! ¡Gresos! ¡Gresos! Tranquilo. Siéntate hermano. ¡Aquí donde yo estoy! ¡ التي p forty four! Problemas psicológicos, traumas o presencia de actividad paranormal En esta casa y en este puente colgante en Satipo No lo sabemos Lo que sí es que esperamos que este guía turístico recobre la paz Y vuelva a su trabajo que tanta falta le hace Dios, que terrible Inmediatamente este chico tiene que ser atendido por especialistas en salud mental No vaya a ser que se le esté desarrollando una esquizofrenia Hay manera de controlar, de evitar que esa siga avanzando, de que retroceda Que terrible para la familia convivir con esta situación Bueno, más allá de todas estas cosas, sí pues en los Andes y en la Amazonía Hay muchas, muchas leyendas de este tipo de personajes entre medios demoníacos El Tunche es uno de ellos, muy famoso Todos estos pertenecen a la cosmovisión de los pobladores de estas zonas Yo tengo amigos de Bagua Grande, chicos modernos, estudiantes de universidad Que han viajado por el mundo, que me aseguran que han visto el Tunche Y yo como yo que les voy a decir que eso no existe Algo, algo de esto hay, hay verdad en todo eso Pero bueno, que terrible lo que le está pasando a este muchacho Está sufriendo totalmente perturbado Bueno